Mi nombre es María Adelaida Torres, soy de Nazareno, Salta, Argentina. Yo quería enseñarle y mostrarle una cultura que dejó mis abuelos y como es hoy el Día de Todos los Fieles Difuntos. Quería que sepan sobre todo la gente que no conoce nuestra cultura que es esto de festejar, de esperar, de recordar a las almitas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Y esto es lo que hay ahora, lo que estamos viendo, es las ofrendas. Entonces, eso se hace cuando muere un ser querido y hace todos estos dibujos de masa de pan, que se hacen dibujos como llamas, caballitos, vicuñas, guaguitas. La escalera es para subir al cielo, cuando uno muere, sube más rápido al cielo. La cruz es la salvación. Después hay unos muñequitos. Siempre se hace hembra y macho, dos tiene que ser par. Esos son los rezadores que rezan por el bienestar de esa almita, de ese difunto que se fue. Después, bueno, ponemos los tocoros, que es la flor de cebolla. Ahí nuestros abuelos, nosotros nos contaban de que llevaban ahí la bebida, la chicha. Después se ponen las comidas, todo lo que le gustaba al abuelo o al ser querido que se fue. Después, las papas, la papa andina, asado, bueno, ahora hay pollo, no había carne. Empanadas, el mote, maíz pelado, el guiso de mote, el picante, la sopa. Después, postres con naranja, lo que uno quiera colocar. Y también el cigarrillo, porque a mi abuelo le gustaba. Yo puse el cigarrillo porque a él le gusta fumar. No coqueaba mi abuelo, pero sí fumaba. Y mi abuelita, mi abuelita Santuza, sí, a ella le gustaba coquear mucho. Después también ponemos las flores. Esta flor, a esta le gustaba a mi abuela Santuza y a mi abuelo también. Esta se llama queyotica, es una flor natural que crece en un lugar que se llama queyoticar. La comunidad se llama queyoticar. Los yuyos aromáticos, los claveles, clavelina se llama este. Tiene un perfume rico. Bueno, ellos mismos invitan también a otras almitas. Ellos también dicen que vienen así como venimos nosotros en grupo a levantar las ofrendas. Compartimos lo que uno hace en su casa. Y ellos también invitan. Bueno, después del cementerio de la misa, ir ahí, estar un rato, acompañar ahí al lado de la tumba, del ser querido, bueno, la gente que ha hecho ofrenda en su casa. Acá en Nazareno generalmente hacen todos. Invitan y vamos casa por casa levantando. Primero, bueno, se reza para las almitas. Hay un montón de almitas, de amigos, conocidos, queridos, seres queridos, que van nombrando. Después de rezar, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, de pedir que siempre estén con Dios. Después de eso, al rezador se le da generalmente la mesa, se lo entrega el dueño de casa. Todos tienen que comer iguales, todos parejos, todos se comparten. Aunque sea poquitito, tiene que alcanzar para las 40 o 50 personas que hay en tu casa o más. Se agradece a la familia que ha trabajado haciendo toda esa ofrenda. Bueno, y siempre hay otro vecino, otro amigo que invita y dice, bueno, ahora vamos a nuestra, a mi casa. Y bueno, se van todos ahí. Y así continúa durante toda la noche y tenés que continuar el día siguiente. Así el día 2 a la tarde, el día 3, bueno, ahí ya termina todo. Los abuelos dicen, por ejemplo, de que como se come poquito en cada casa, bueno, que no hace mal. Aparte, la comida es como que queda ya sin gusto, porque las almitas dicen que ya se han saboreado, se han llevado todo lo rico y ya queda medio desabrida la comida. Nosotros en el mundo andino, siempre recordamos ahí nuestros abuelos, los espíritus. Ellos vienen siempre, siempre están presentes nosotros. Y aparte de eso, de recordarlo, de hacer todo lo que a ellos les gustaba, también es una forma de compartir con el vecino, con los amigos. A veces uno por ahí, bueno, está un poco mal, siempre hay problemitas, pero en este momento es como que nos olvidamos nuestros rencores o penas, olvidamos y estamos contentos, alegres de poder compartir lo poco que uno tiene con todos. Y otra cosa que quería decirles también era, esto es para mí, un poco para que tengan de recuerdo mi familia, mis sobrinos, ahijados, y los que van a venir después, nietos, para que no olviden nuestra tradición, nuestras costumbres y ellos continúen. A mí me gusta mucho esto porque, o sea, después de muertos no es que están muertos, siempre para nosotros está vivo. Nosotros pensamos que siempre están ellos presentes con nosotros, en cualquier ocasión los espíritus de nuestros seres queridos están con nosotros, ayudándonos en todo. Bueno, eso, nada más. Gracias.